Esto es Eni con Más, con Eni Pichardo. Y a que comparta este video. También a que se suscriba a este canal en YouTube. Señores, ayer se llevó a cabo lo que se creía sería la última audiencia judicial en el juicio contra el actor Héctor Parra por presunto abuso sexual a su hija, Alexa Parra Hoffman, quien antes de entrar al tribunal para hablar sobre el veredicto, exigió justicia. Alexa llegó a eso de las tres y media de la tarde en medio de protestas de apoyo, acompañada de sus abogados y con su mamá, la actriz Ginny Hoffman. Ambas se mostraron tranquilas y accedieron a hablar con la prensa sobre qué esperan en esta última audiencia, pues posiblemente se determine si Héctor Parra es o no es culpable. Al ser cuestionada sobre su hermana Daniela, quien dio a conocer que rompió lazos con ella debido a la denuncia en contra de su papá, Alexa aseguró que no quiere involucrarla en este tema, ya que Daniela no estuvo implicada en esta situación. Gracias por tu tiempo y tu paciencia. ¿Qué pasó hoy? ¿Cómo te sentiste hoy? Pues, solo fue, nada, perder el tiempo realmente, porque estuve, o sea, súper desgastante desde tener que venir, y ahora que otros diez días más, o sea, luego se quejan de que se alarga mucho, pero ni siquiera somos nosotros los que lo alargamos, o sea, solo queremos que sea rápido, que sea justo y ya. ¿Estás decepcionada quizá de la justicia? No, no, porque sé que es por derecho del acusado y todo, pero sí, es muy desgastante, obviamente. Sobre todo porque estabas pensando que a lo mejor hoy se terminaba todo y tú podrías estar tranquila, ¿no? Sí. ¿Qué pasa por tu cabeza cuando te dicen que es hasta el 10 de mayo la siguiente audiencia? ¿De quién eres? Pues sí salí ya nefasteada, la verdad, porque sí, o sea, es perder el tiempo más tiempo, o sea, bueno, más tiempo. Entonces es desgastarme todavía más días y estar con más entidad y todo eso. ¿Cómo se lleva? ¿Cómo esta audiencia? ¿Consideras que es revictimizarte ya aún más? Sí, completamente. ¿Cómo se sientes por tu acusado en este momento? Eso la verdad no lo quiero contestar. Hace rato nos decías que tomas terapia. ¿Cómo le haces? ¿Cómo te va en la terapia? ¿Y cómo le haces para poder sobreponerte a todo lo que dicen en redes sociales y todo lo que escuchas en el equipo? Pues que no todo es ataque. También hay mucho apoyo afortunadamente. Aquí lo pueden ver. Y pues sí, además de la terapia, son medicamentos, todo. Alguien te puede decir a la gente que ha pensado que tu mamá te mandó suelo para todo esto. Oye, hay gente que te afavorece y hay gente que no. ¿Qué podrías decir de eso? Pues que, o sea, mi mamá está involucrada porque es mi mamá. Por lo dicen, suabo. ¿Cómo es ese apoyo, Alexa, entre tú y tu mamá? Porque al final del día son los lazos fuertes que se dan apoyo uno al otro. ¿De dónde sacar fuerzas? ¿Y cómo reconfortar tú a tu propia madre? Pues es muy complicado, es muy frustrante porque, pues sí, o sea, se la han acabado. También ha habido apoyo para ella, pero se la han acabado por defender a su hija. O sea, y en casos en los que hay una abusada y la mamá no, no, ¿cómo se dice? No protege a la hija, o sea, se la acaban. O sea, ¿cómo que es? ¿Qué quieres? ¿Que te apoye, que no te apoye? ¿Qué? Sí, entonces me frustra mucho que se acaben a mi mamá porque me está apoyando y porque no me suelta un segundo. Y es como, o sea, en vez de atacarla, apláudele cómo está con su hija. De hecho, han dicho que Alexa está mal, que tiene problemas mentales, también han dicho, se han atrevido a decir eso. Pues digo, yo creo que después de esto sí ya necesita su terapia, ¿no? Bueno, en terapia la dosis. Oye, ¿le está de Daniela? ¿Te has intentado acercar contigo en alguna plática o será comunicación? No, pero es que Daniela no es tema en esto, la verdad, o sea... ¿Apoyando además a su papá, pues? Pues sí, y le aplauden y mi mamá me apoya a mí y la atacan. Exacto, eso es lo que, pues, como esto es justo, ¿no? Sí, ¿no? ¿Pero cómo te sientes? No te reconoce como hermana ya, Daniela. Está bien, nunca se comportó como una hermana, entonces... La actriz Ginny Hoffman, por su parte, siguió el discurso de su hija, exigió justicia y agradeció a la prensa por estar pendiente de lo que determinará el juez. Pues es mucho desgaste, pero bueno, estamos a lo que digan aquí las autoridades y pues aquí estaremos el día 10 de mayo. Sí, te han atacado mucho. Cuando uno es mamá le sale el león que hay por dentro. ¿Qué sientes respecto a eso? Pues mira, por supuesto, yo digo, bueno, que se metan conmigo, pues bueno, no me conocen a final de cuentas, ¿no? Pero que se metan con tu hija o con la credibilidad de tu hija, ahí sí, como dices, me sale todo. O sea, no leona como mamá, como dices. Pero bueno, a final de cuentas, mira, sabemos, mi niña y yo tenemos mucha tranquilidad y mucha paz porque sabemos quiénes somos y sabemos que al final pues vamos a mostrar la verdad, ¿no? Que están tomando terapia, nos decía Alexa, ¿no? Sí, 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 seguimos desde que empezó todo esto. Estamos con terapias, estamos con psiquiatras, con psicólogos y son los que nos han ayudado a asimilar mucho todo el proceso, los que nos han ayudado a entender los ataques que hemos tenido y demás. Entonces, tratamos de llevarlo tranquilas. Entonces, vamos, vamos fuertes. Dentro de esta vorágine de dónde sacar fuerza, Jimmy, de dónde agarrarse cuando eres el apoyo de tu hija, pero tu hija es tu apoyo, ¿cómo estás? Sí, 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 es impresionante mi niña. De verdad, se los digo, es una niña sumamente fuerte, una niña muy inteligente, muy madura, que me ha enseñado, ella también me ha llevado a su manita a llevar este proceso tan difícil. Sí, sí, entonces, pues voy con ella, que es mi maestra. Yo también trato de ser fuerte, de repente, por supuesto, tú tumbas y lloras y trato de que ella no me vea, ¿verdad? Lloro por las noches, lloro cuando ella no está. Pero bueno, vamos, vamos fuertes, vamos con mucha fe y la fuerza, pues por supuesto Dios, primero que nada, porque soy una persona muy creyente. ¿Y esa es libre? ¿En qué va a suceder si esto no se colabora y todo esto? ¿Van a pelar? ¿Qué es lo que se llama? No sabemos. Vamos a checar todo esto, es decisión también, al final es decisión de Alexa y de la abogada, y vamos a, bueno, a lo que ellas digan, ¿no? ¿Hay algún mensaje quizá para Daniela? ¿Hay algún mensaje para Daniela quizá? Pues es que no sé, yo creo que sí, yo creo que es que no es nada contra Daniela, ¿sabes? O sea, cero, cero. Nosotras no tenemos nada contra Daniela. Al final, este, aquí la víctima y la que está denunciando, y el problema es Alexa y su papá, ¿sí me entiendes? O sea, aquí es un proceso de ellos dos. Entonces yo no puedo tener nada contra ella, nada que decirle, porque no, ella no es, este... Decía Alexa que tu hija que nunca se comportó como una hermana cuando estaba junta mucho tiempo, ¿llegas a ver más comportamiento de ella? Pues mira, la verdad es que ya cuando, cuando convivían ellas más, yo ya no estaba, este, presente, yo ya estaba separada de él. Entonces, este, digo, yo cuando conviví con ella de chiquita, era una niña sumamente linda, era una niña muy noble, era una niña preciosa. Y este, pero yo la dejé de ver muy chiquita, la verdad, la dejé de ver muy chiquita y ya ellas convivían más. Pues cuando estaban con el papá se llegaban a ver algunas veces, este, algunas veces estaba ella, muchas, muchas veces, pues ella veía mucho al papá, Alexa, ¿no? Lo veía mucho, entre semana, fines de semana, a veces no estaba Daniela y cuando estaba, pues sí convivían. Más allá de lo legal, como mamá te lo pregunto, cuando tú ves a este hombre que es el padre de tu hija, ¿qué sientes? ¿No te dan ganas de repente de irte encima de él? ¿Sabes qué es lo peor? Que bloquea uno muchos sentimientos, bloqueas mucho, muchas cosas. Por supuesto que al verlo es así como, ¿sabes qué? El verlo a mí me causa mucha lástima. Lástima, o sea, pudiera ser hasta incongruente de mi parte, pero me causa lástima y después cuando lo oigo hablar y oigo la sarta de mentiras que dice, porque aparte es muy manipulado. Entonces cuando empiezo a oír todas las mentiras, ahí es donde me hierve todo, ¿me entiendes? Porque digo, tú sabes que no es cierto, tú sabes la verdad, tú sabes lo que hiciste. Y bueno, pues como les informé anteriormente, muchos esperaban que la audiencia de ayer fuera la última. Se había anunciado que hoy el juez daría a conocer su veredicto, si Héctor Parra es culpable o inocente. Pero la otra hija del actor, Daniela Parra, quien no se presentó en los tribunales, a través de un mensaje en su cuenta de Instagram, dio a conocer que según le informaron, el veredicto no se dará esta semana, sino el 10 de mayo. Algo que ella catalogó como, cito, un jugar chueco. Ese mismo dato lo confirmó la licenciada Olivia Rubio, abogada de Alexa Parra y Ginny Hoffman, al salir de la corte. Lo que se determinó es que la defensa pidió 10 días, aplazar 10 días, por una reclasificación. Se solicitó una reclasificación por parte del Ministerio Público y eso le da la oportunidad a la defensa de un aplazamiento de 10 días. ¿De acuerdo? No se decidió hoy absolutamente nada. No tenemos decisión, no se dieron los alegatos de clausura y por lo tanto tenemos que esperar al 10 de mayo en el que vamos a tener una audiencia, en donde la defensa todavía puede presentar mayores pruebas. ¿Cómo podemos interpretar esta reclasificación, esta abogada? Podría venir Alexa, abogada, porque ya estoy esperando ahí atrasito, mire. Sí, la reclasificación es específicamente porque el segmento jurídico, es decir, los delitos por los que se está persiguiendo al acusado, se ampliaron. Se ampliaron, era un abuso y se amplió el número de abusos. ¿Cuántos son ahora? Por siete hechos. ¿Y cuáles pruebas más podrían presentar? Eso sí, desconozco. Tendrían que preguntarle a la defensa. La defensa está, imagino, por salir. Y eso es todo lo que yo podría decirle respecto... ¿La defensa es la que pidió la reclasificación de los siete delitos? No, no, no. El Ministerio Público solicita esa reclasificación. El Código Nacional establece que al pedir una reclasificación, lo que sucede es que para que el imputado tenga la posibilidad de una debida defensa, se le dan diez días más para que él pueda establecer una defensa respecto de esa reclasificación. Eso es lo que sucedió. El día 10 de mayo vamos a tener de nuevo una abuso. ¿Y ese día podría haber la sentencia condenatoria o tendrían que esperar todavía? No, todavía tendríamos que esperar. Seguramente después vendrían alegatos de clausura que pudieran ser incluso ese día. Es decir, ese día tendríamos que venir preparados para que pudiera haber alegatos de clausura y sucediera lo mismo que hoy. Pudiera ser en ese momento o 24 días. ¿Esta reclasificación se dio en base a las pruebas que ustedes ya presentaron? Así es, sí. ¿En otras palabras, eso sería como ganarle tiempo al tiempo, abogado, para ellos? No, es un derecho que les da el código. Es decir, es completamente apegado a derecho. Ellos tienen ese derecho a tener diez días más. Como saben, Daniela Parra ha defendido firmemente a su padre. Y horas antes de la audiencia, la joven insistió en que su padre finalmente saldrá de la cárcel porque está segura de que él es inocente. Pues ahora sí estoy encabronada y por eso estoy subiendo esas historias. Yo no hago esto en realidad. Pero hoy me desperté con la noticia de que mi papá podría pasar hasta 29 años en la cárcel por algo que él no hizo, por una injusticia, por un delito que él no cometió, por meros dichos, porque ni siquiera existen pruebas, no existe nada. Son meros dichos. Y qué triste que la justicia en México funciona así. Qué triste que solo por hablar, solo por decir, sin que nadie investigue, porque ni el MP, ni los jueces, ni nadie ha investigado nada de esto. Entonces, así pueden salir a decir, es culpable. Y ya, sin investigar. Y por eso he hecho todo esto. Hoy sí estoy encabronada y hoy por eso, así no se van a quedar las cosas. De verdad que así no se van a quedar las cosas. Voy a hacer todo lo que esté en mis manos para solucionar este problema, porque este problema no es de estos últimos ocho meses. Este problema lleva años. Y qué triste que en México este caso sea tan común, porque obviamente como este caso no solo es el mío, existen millones, millones en México que el sistema y la justicia tan podrida y corrompida no hace nada. Existe la alienación parental. Y lo he dicho desde el día uno. Mi hermana sufre de la alienación parental y está en estos audios que les acabo de poner. En este audio que les acabo de poner está más que explícito. Y aún así la gente no hace nada. La fiscalía, el sistema, la justicia no hace nada. Es por eso que estoy tan encabronada ahora sí, porque yo me he aguantado ocho meses en contra de todo este remolino que viene hacia nosotros. Pero ahora sí ya estoy cansada y ahora sí es momento de que sea justicia y de que recuerden cómo es esta persona, porque así es. Este caso no lleva ocho meses, como se los digo, lleva más de quince años igual y hemos llegado hasta estas consecuencias, pero así no se va a quedar. Como ya les dije, el actor Héctor Parra deberá permanecer en prisión preventiva en espera de una audiencia pautada para el próximo 10 de mayo. Yo acá en Enicomás estaré pendiente y le traeré toda la información conforme vaya saliendo. De esa manera termino esta edición, agradeciéndole su tiempo y su confianza, invitándolo a que me siga en todas las redes sociales. Nos vemos en otra edición de Enicomás. Un breve informativo, siempre con la verdad.